bienvenido a raza un nuevo vídeo pues rally delante bronc así de rally de infantería contra este de ams pantería lo dobro un cazador y te activo después perra wey activo te activo y ahí no la dos palanjes de verga le quitó bastante el otro un buen ojit a ver el hizo el libro por tajar El Dante Brown Rally de Caballería Contra el Godmine Pizza 1.5 equipo pasador 4 millones de 4 millones Russo Rosin Que tiene buena arma Una dorada va a tener Mítica Aquí viene siendo que Se activa el gato Mierda Una madura de rango Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero ver El hijo de su puta madre 7 segundos Que se va a poner Caballería 1.7 Un rally de caballería 1.5 3.4 No este cuadro Se mató el tiempo Con la verga de Figu 1.5 Ay, voy a rir 1.5 Ay, voy a rir 1.5 Y voy a rir 1.5 A ver Buena verga Y tenía nada Y tenía nada Aquí estamos Con el Dante Bro Joaquín Dante Contra el Thomas H80 Bro Estoy haciendo Alemanes Lo Joaquín Alemanes Bestia Me quedo como el tiempo De rally Salud de Argentina Dice el Dios Todo bien Tarnal Saludazo Nos fundido Patrick La madre Wey Don Moran Leaks Salud bro Como estas Tarnal Y A darle bro Ya sabes Focus Saludazo Saludazo También El compa De Venezuela Que es el otro Premo Creo que El Tahuatl Saludazo Y Levan 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 Saludazo Nos fundido Bro Bueno Que pasa Raza Se ve Se ve Se ve Puro Puro Verbo Que No hay Tiempo Bro Uuu Mierda Mierda Se ve Duro El Hijo De Chuta Wey Uff Uff Activo Perra Wey Aquí Está El Dante Bro Con un Radio De Caballería Contra Este 1.1 Tipo Casado 30 Xenian Aquí Ucraniano Carna La guerra De Ucrania Contra Rusia Carna O el Poder Destruido Con la Quino Va Pero Puede Tener Un Cinco De Tropa Al Bato ¿Dónde Están Reforzando Wey Al Parecer Otro 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 Esto se va a estar con eso El fáil Sí Y es carnal Ale Diego Este pin y si gremio No me manda mensaje Tengo que borrarlo porque lo dejo los dos escritores El x2 No me vale verga No me manda mensaje De otros youtubers Me vale ver que quien estuvo Quien va a entrar ahí Eso es normal el video Salubazo a la Angie Salubazo al Berlín Alcar98 Quedo loco Él me dijo unos consejos de la etapa Víctor Pérez Quedole Ratchet Salubazo bro Estos tres, estos putos amos Yo sé el Olimpio, Indra, Duque Fernandose, Gareth Neck Yosebos, Patrick Moran, Moran Lynx Y el Fokugro Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos La armadura La armadura La armadura Ya alcanzo a ver Ya alcanzo a ver Y... Uy Tiene una buena armadura El güey Tiene tiempo de ver Y pasar sin nada Madre No había alfombra No había alfombra No había alfombra No había alfombra Fernandes Tanto alfombra Bueno pues Humillado otra vez de nuevo Mi modo Muy chingo Las jarguitas Estos pican Pues ¿Qué pasa no? No así le dan duro No así le dan duro